Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano y di conmigo Tu fidelidad es tu vida Tu fidelidad es tu vida Y nada de esto te invito yo Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano Y nada de esto te invito yo Tu fidelidad es tu vida Y nada de esto te invito yo Levanta tu mano, levanta tu mano Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Porque tú nunca me has dejado Tu fidelidad incomparable Gracias Te amo Te amo Y esta rosa de Sarón Para mí Le amo 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 Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Ni algún día no volveré Yo quiero que le aplaudan con todo su corazón Él está aquí, Él está aquí